Y empezamos el programa con nuestra jefa de laboratorio. Vale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Están preparados? Vamos a responder otro alguna vez te pasó. Algo que nos pasó a todos, los que medianamente cocinamos un poco. A André no le pasó. Claro, no es algo que nos pasa a todos, pero sí medianamente alguna vez se encontraron. ¿Qué cosa? Pará, ¿de qué estamos hablando? Cebolla. Sí. Vamos a la verdulería. No lloramos en la verdulería cuando nos dan la cebolla. A menos que esté muy cara, pero si no, no lloramos. ¿Qué te hacés? Vos dejálo, dejálo, dejálo que haga de cuenta que cocina un poco. Ahora, cuando vamos a casa y picamos la cebolla, cortamos la cebolla. Sí, llorás, llorás. Le empezamos a cocinar, menos mal. Yo corto muchas cebollas. Lloran, lloran. Lloramos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando cortamos la cebolla lloramos? Porque en realidad, y ahora vamos a hacer un par de experimentos con esto, así que mientras les voy a pedir que se vayan poniendo unas hermosas antiparras cada uno. Sabés que yo nunca, siempre tuve esta duda. Si es el olor, es algo que da a los ojos. Yo a veces pensaba, si me tapo la nariz, pero respiro. Por la boca también, bueno, no sé. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto. Mientras se ponen las antiparras les voy contando. Que la idea es que cuando uno corta la cebolla, lo que hace es romper el tejido celular. Rompe las células que forman la cebolla. Y al romperlas, lo que hace es... Les quedan hermosas. Les quedan bien. Les quedan muy bien. Deberían pensar en hacer así todo el programa. Bien. Como dicen. Cuando uno corta la cebolla, lo que hace es romper tejido celular. Y al romper esas células y al romper membranas, lo que pasa es que hay cosas que estaban separadas que se pueden empezar a encontrar. Y esas cosas, ¿qué son? Muchas veces hay enzimas que son unos compuestos capaces de acelerar reacciones. Y hay sustratos que van a ser los compuestos que van a entrar en esas enzimas para que la reacción ocurra. Y en el caso de la cebolla, para defenderse, como una cuestión evolutiva esto, para defenderse, la planta produce compuestos que tienen azufre. Y esos compuestos con azufre le sirven como antifúngicos, como antimicrobianos, para alejar depredadores. O sea, que en la planta hay compuestos que tienen azufre y hay enzimas que son capaces de acelerar la descomposición de esos compuestos que tienen azufre, pero están separados. Pero cuando yo corto la cebolla, se encuentran. Y al encontrarse, se generan nuevos compuestos que también tienen azufre. Y esos compuestos que se llaman, atentí con esto, factor lacrimógeno de la cebolla, es muy original, es el nombre global, se llama factor lacrimógeno de la cebolla, esos compuestos son muy volátiles. ¿Qué quiere decir volátil? Que se van fácil al aire. Y si se van fácil al aire, entran a nuestra nariz. E interactúan con los receptores que tenemos en la nariz. Y entonces, ¡ah! Esto tiene olor a cebolla. Pero además, llegan al ojo. Y yo les dije que eran volátiles, pero tienen una cualidad más. Que es que les encanta el agua. Son muy solubles en agua. Cuando llegan al ojo, ¿qué hacen? Se disuelven en la película acuosa que cubre los ojos. Y entonces se generan compuestos irritantes. Y cuando tenemos algo irritante en el ojo, lloramos. O sea que en verdad, nosotros lloramos como un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para sacarse de eso irritante que tenemos en el ojo y que vino de cortar la cebolla. O sea que ahora no voy a llorar si me pones toda la cebolla del mundo acá, con esto no lloro. Claro, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo evitamos el llanto cebollino? Bueno, una opción obvia es decir, protegemos los ojos, que nunca lleguen esos compuestos volátiles. Bueno, vamos a hacer la prueba. Cortá en cuatro, por ejemplo. En cuatro, bien. ¿Sí? Sí, como vemos que no es una habilidad innata el corte de la cebolla. Uy, se me rompió la... Perdimos la... Bueno, no importa, va a ser nuestro control. Dejémoslo. Ahí va, uno con y otro... Ahí tenemos uno. A ver, vos estás bien, dale. Igual se me están empañando. Y bueno, son los bajes del oficio. La ciencia es así, se empaña. ¿Me puedo poner este anteojo, vale? Sí. Vamos a ver el anteojo. Ahora lo podemos analizar si es lo mismo, ¿no? Claro. Ahí lo huelo, huelo de cebolla. Perfecto, inmediatamente olí. Yo cuento porque... Está muy bien. Claro. Y, pero... Vengo bárbaro. Bien, no, nada de llanto. Nada. Nada. Acércate un pedacito al ojo a ver qué pasa. Y... Nada. Vengo bárbaro. Es un placer. Maravilloso. Entonces, una opción sería esa, antiparras. Un poco antiestéticas, pero las antiparras podían ser... Estos anteojos podrían funcionar, pero... Estoy observando eso. Estoy viendo... Fíjense... ¿Te empezó a llorar? Todavía no. Yo no me los voy a sacar. ¿Y vos no te vas a proteger? Y yo no. Ahora, yo tengo inmunidad por ahora. Fíjense que estos anteojos lo que permiten es que pasen por abajo. Sí, no están tan cerrados herméticamente como están las antiparras, así que estos deberían ser un poco menos protectores. ¿Y hay adaptación? ¿Vos si cortás mucho, lloras menos? En general, uno piensa que tiende a acostumbrarse, pero no hay data al respecto. Yo vengo llorando. Yo sí cocino y vengo llorando desde el tiempo. Hay gente que es más sensible, eso sí. Yo, por ejemplo, soy muy sensible. Euge es muy sensible también. Y hay gente que es más insensible a estos compuestos irritantes. Bien, tenemos entonces la primera parte. Con las antiparras, vamos bien. Ahora les voy a pedir que se saquen las antiparras, pero vamos a usar un remedio de la abuela. A Euge le voy a dar para que mastique un poquito de miga de pan. Me quedó todo... Sí, hermoso. A Euge le voy a dar para que mastique un poquito de miga de pan mientras corta la cebolla. A vos te voy a dar para que te pongas fósforos quemados en la boca. Ah, pero qué rico. Fósforos quemados en la boca. Sí, con la parte quemada para afuera. ¿Esto para qué? Esto para... Ahora les voy a comentar. Esto en la boca... Me está empezando a picar. Ah, sosténelo. A ver si con esto logramos que no pique. Lo sostengo que... Pero me lo meto así. Así, en la boca. Pero para afuero... Sí, es un fósforo quemado. O sea, agarra un fósforo... ¿La parte negra para adentro o para afuera? No, ¿qué? No tiene ganas esto. La parte... Ahí va. Ahí va. Agarra un fósforo, lo dejo que se apague. ¿Y A? Sí, al revés. La parte quemada para afuera. La parte quemada para afuera. Y que quede sostenida. Eso, toma. Ponete este que hicimos recién también. Fantástico. Y ahí... Ya me está molestando. Ya está molestando. Y acá... Hacé lo mismo. Acércate la cebolla a ver qué pasa. A ver si el fósforo sirve para algo o no sirve para nada. No, tampoco tan cerca del ojo, che. Ponete el A como para que atraviese el fósforo a ver qué pasa. Y yo estoy empezando a ver los ojos un poco brillantes ya. Bueno, ¿qué está pasando? Ya está. No quiero torturarlos más. Bajen esto. ¿Qué está pasando? La miga de pan, los fósforos quemados, los chicles, que son otro de los remedios caseros para evitar el llanto, apuntan todos a lo mismo. ¿Qué son? Materiales porosos, ¿sí? Acá tenemos el carbón que queda después de quemar el fósforo, en la cabecita, que va a ser un material poroso. La miga de pan, que tiene muchos recovecos y agujeritos porque está llena de aire. El chicle también, este bastante poroso. Entonces, uno dice, bueno, si es poroso, quizás estos compuestos volátiles quedan retenidos en esa porosidad y al quedar retenidos no llegan al ojo. Lo que pasa es que imagínense que uno tendría que ponerse todos los fósforos de la cajita, más o menos, o el pan lo tendría que tener afuera de la boca, es un asco, o el chicle está haciendo un globo a ver si va a dar. No, no funciona. Pero, y acá es donde voy a hacerlo yo, les voy a mostrar uno que sí tiene una razón de ser y que puede funcionar. Y que es algo que también saben mucho las abuelas y la gente que corta muchas debollas, que es mojar el cuchillo. ¿Qué les dije yo que pasaba con estos compuestos volátiles? Eran solubles. Eran solubles. Yo las sé. Si yo mojo el cuchillo, ¿qué estoy intentando lograr? Que estos compuestos volátiles se queden en la película de agua que está rodeando el cuchillo. Y no van al aire. Y entonces no lleguen al aire. Algo mucho mejor que mojar el cuchillo es cortar directo abajo del short la canilla. Es más incómodo, pero funciona y funciona muy bien. Incluso con agua caliente, que se los lleva más todavía a los compuestos. Y hay una tercera opción, que es enfriar la cebolla antes de cortarla. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? Porque a menor temperatura las moléculas se quedan más quietitas. Entonces no van a ser tan volátiles, no son tan fáciles al aire. Se van a quedar el tiempo suficiente y después lo meto en la olla y listo el pollo. Lo bueno es que la gente puede hacer los experimentos. Está bueno que nos crean un poco, pero mejor que ellos mismos hagan los experimentos. Así que repasemos. Antiparras, vamos para adelante. Un poco antiestético, pero funciona. Miga de pan, chicle, fósforos quemados, divinos, pero no. Espectacular. Y el agua, anda, chorro de la canilla funciona, heladera funciona también. Así que lo prueban y me cuentan después. Gracias, Vale. Espectacular, Vale. Genial. Y, Eugen, nos habías prometido que nos iban a explicar un poco esto de Messi, que tanto nos intriga a nosotros. ¿Cuál fue ese tratamiento que hizo para crecer? Porque tenía enanismo, ¿no? Te lo cuentan los chicos de Superciencia. Vamos a ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos!